Hoy en Ellas Arriba ya se acerca el Día de Muertos y hay mil cosas que preparar. Denisha nos cuenta esas peripecias que uno pasa con los preparativos de tan tradicional fecha. ¿Quiere darle un detallón a su varón? Pues no se puede perder la pasarela de accesorios para ellos. Van a lucir como unos mismísimos dandis. ¿Le da penita salir sin maquillaje? Tranquila. En Hembra Alpha hablaremos de esas cosas que deberían dejar de avergonzarnos a las mujeres, que ya muchas preocupaciones tenemos. La cocina de Omar Fierro nos trae un platillo, pero si saludable, pero si delicioso. Unos pimientos rellenos que le harán quedar bien en este viernes de Botán. El reto del día está dedicado a la fiebre de volver al futuro. Unas patinetas eléctricas pondrán a prueba su equilibrio y retarán sus ideas más futuristas. La desterrada de la isla, Carnita Díaz, llega al foro para sacar la furia contra esos guerreros traicioneros. Vaya, Carla, tú tienes que abandonar la isla. Nuestra queridísima Alele va a poner música al fin de semana y nos va a sorprender con ese talentazo que se carga. Además, tenemos foodrock con todo el sabor de México. La cochinita pibil le hará salivar del antojo. Y en el baile, un ritmo muy tradicional nos pondrás a patear y demostrar talento con todo y velador en la cabeza. Esto ya comenzó y se llama ¡Ellas Arriba! Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean ustedes bienvenidos a... ¡Ellas Arriba! ¿Y saben qué? Queremos mandar un especial saludo a toda la gente de Jalisco, de Nayarit y de Colima. El huracán Patricia está por llegar a las costas del Pacífico y les pedimos, les suplicamos que tomen todas las precauciones, ninguna sobra. Así es, no queremos pérdidas humanas, así es que este es un huracán de categoría 5, uno de los más peligrosos y catastróficos. Así es que guarden sus documentos importantes en bolsas de plástico. Y si viven cerca de un río o una laguna, tienen que vigilar el nivel del agua y evitar cruzarlos, ya que pueden estar en riesgo. También tienen que extremar precauciones por posibles deslaves y derrumbes. Sobre todo porque este huracán es considerado uno de los más fuertes y se va a intensificar a partir de las 4 de la tarde. O sea, que tenemos que estar precavidos, no salgan de su casa, por favor, resguarden a su familia y crucen con cinta todos los cristales, las ventanas, porque de verdad no saben lo que puede suceder. Por supuesto, es importante. Y si no se sienten seguros, por favor, identifiquen el refugio temporal más cercano, conserven la cama y manténganse, por favor, todos informados. Estamos con ustedes y nos unimos como país para estar al tanto de cualquier percante. Así es. ¿No? Muy bueno. Bueno, pues tendremos que darle paso a lo que sigue. Y les vamos a estar diciendo también que podemos hacer. Claro, cualquier información que nos hagan llegar, se las vamos a comunicar. Pero pues, bueno, mientras tanto, iremos continuando con el programa. Y para empezar de la mejor manera, ¿qué les parece si le damos paso a Denisha, que siempre nos trae? ¡Ay, cuánta cosa y cuánta novedad, ¿verdad? ¡Échanme de ahí! ¡Échense esto! ¡Qué monstruos son! ¡Hola, chicos! ¿Qué dijeron? ¿Ya llegó en su vehículo? Pues no, muchachos. Me acabo de cortar el pelo. Oigan, ¿cómo están? ¡Bien! Yo feliz, porque ya es viernes de monólogo. Fíjense, muchachos, que hoy llegué al programa con una angustia muy fuerte, con una incertidumbre muy intensa, muchachos. ¡Ah, ¿por qué? ¡Ay, muchachos! Pues, ¿por qué va a ser? Porque Halloween ya está a la vuelta de la esquina. Y no sé de qué me voy a disfrazar. ¡De brujas! ¡Oh! ¡Vense, bájenle! Pero no solo es eso, ¿eh? También viene nuestra bella tradición del Día de Muertos. Y pues yo soy muy, muy de ponerle el altar muy acá, mis muertitos, ya saben. Que el papel maché, que la foto enmarcada, que el chicharrón prensado en el altar. ¡Ay, qué dolor! Y es que, bueno, eso que al final del mes acaba ya todo ralo, porque me voy empacando todo durante el mes. Hasta las mandarinas me como. Pero bueno, yo no sé por qué se juntan estas dos tradiciones tan bonitas, porque cada una tiene cosas que me estresan. Por ejemplo, el disfraz. Pues ahí la tienen a una, viendo qué personaje de terror está de moda. Porque a una le gusta por la novedad, sorprender. Porque ahora a todas les da por el disfraz provocativo y cachondo. Que la conejita sexy, que la sirvienta sexy, que la enfermera sexy. ¡Ay, muchachas, hombres, pense! Esos disfraces, déjenlos para la noche de pasión con el marido. No anden de prontas. Tan bonito que es disfrazarse de calabaza todo el año. Otra cosa que me estresa son... Los niños. Esos inocentes angelitos que cuando van a pedir dulces a tu casa, se convierten en demonios. Ya desde que los escuchas gritar, dulces otra besura, dulces otra besura. Una se asusta y corre a la despensa a ver qué encuentras, a ver qué les das. Aunque sea galletas de animalitos, el chiste es darles algo, porque si no, terminan tus ventanas llenas de huevos. Y tan caro que está, hay que ahorrar, muchachos. Otra cosa de las que más me preocupa es... El pan de muerto. Hablando de nuestras bellas tradiciones mexicanas, no puede faltar el delicioso pan de muerto. ¿A poco no? ¡Sí! ¡Qué cosa tan sabrosa, muchachos! Y una va tan bien en la dieta, pero le ponen la tentación en todos los supermercados. Muestras gratis de panecito de muerto. Y te hacen caer, muchachos. Y una es de curva pronunciada, no hay que ser. Pues ahí me tienen, cayendo en el pecado de la gula, como cada año. Y la dieta, pues bien, gracias. Arriba, la talla 40, pues qué le hace. En fin, van a decir que ya se acabaron las cosas de terror, pero no, muchachos, porque adivinen qué. Les traje una calaverita a las muchachas de Ellas Arriba. Y dice así. Estaban las conductoras de Ellas Arriba, sentadas en el sillón, platicando con Denisha y chismeando con emoción. En eso llega la calaca y les dice sin vacilación, me las llevo a todas juntas mientras canto esta canción. ¡Eso máximo es creativa y inteligente, simpática y demás! Oye, pero Denisha tiene la boca llena de razón. Muchos dicen Halloween, pero bueno, vamos a seguir con nuestra tradición. Día de muertos, chula. Pero te voy a decir una cosa, pueden ser las dos. ¿Es de terror o no es de terror? Sí, sí, es multicultural. Oye, compartimos tantos kilómetros de frontera que obviamente se nos pega. ¡Ay, no viene de muertos, chula! Te digo más que por uno, por los niños. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo mi altar precioso desde el primero de octubre. ¡Ay, Dios! Por el niño, porque a mi hijo le encanta jugar con las calaveras. Entonces me dice, mamá, ya llegó la princesa calavera y ya llegó no sé qué. Y entonces a mi esposo le da miedo, pero pues ni modo, si a nosotros nos gustan las Catrinas, ganamos la mayoría. Y por fuera, decoro de Halloween. Y no sabes la felicidad. Bueno, chula, tú porque tienes querubines pequeños. Sí. También, chula. Yo que tengo niños de 18 años, están toque y toque y toque los chamacos todo el día. ¡Ay, no! Yo ya pasé ese taba. Mi mamá y mi hermana preparan 100 bolsas de dulces. Y no creas que una bolsita ahí, no. 100 bolsas chonchas. Ahí a poco. Y lo ponen ahí en la puerta, una caja muy grande, para que cada vez que toquen, les dan a todos los chamacos. Yo también. Sé que es Sergi. Te lo juro, sí. No, y ellos están con la idea de que van a llegar y van a tocar y esa noche es divertido. Mira, es bien bonito. Para los niños es muy emocionante encontrar el disfraz. Y también está bien hacer las dos tradiciones, porque creo que tenemos muchas cosas mezcladas, ¿no? Nosotros sí tenemos de dónde agarrar. Hay que celebrar también el Día de Muertos, pero el Halloween no tiene nada de malo, la verdad. Y tú ya estás disfrazada de colegial. Sexy, como dirían. Es un look que así se usa hoy en día. Como dice de Nisha, colegiala, sex. Bueno, ahora sí una cosa, había el lugar donde me dijo, Paulina, vístete sexy de mi fantasía. Entonces yo me vestí sexy para el guapo. Ay, qué bárbara. Pero bueno, pues muchachas hay que disfrutar este día. Chamacos, no estén tocando todo el tiempo, gracias. No, sí estén tocando tu compra adulta. Y con esta sensualidad, compra adulta. Yo también le toqué. Porque cuando les toquen el timbre, les va a salir a abrir vestidura así. Sí, imagínense. Amanda Miguel. Amanda Miguel, que tú la odias en este momento por cómo se portó con nosotros. Así es, un poquito. Sí va a entrar entonces a las grandiosas ahora que salió Rocío Bantelson. Es que eso es lo que justo se estaba comentando, que ahora que Rocío dejó el espectáculo, ella iba a entrar, nuestro reportero Omar Sabano intentó entrevistarla. Y vean cómo lo trató. Y así sucedió. Pese a que se dio a conocer la noticia de que Amanda Miguel ocuparía el lugar de Rocío Banquelsen Grandiosas, Amanda no quiso dar detalles y dijo desconocer el tema dejando a la prensa con una gran incertidumbre. Traigo disco nuevo que está divino, se llama 8015, se los recomiendo, discaso. Y traigo a mi marido conmigo que está más guapo que nunca. ¿Cómo van los ensayos de Grandiosas? No, no tengo idea de eso. ¿No vas a estar en el nuevo Grandiosas? Amanda, Amanda. El que está idéntico es Diego Verdaguerra. Exactamente. Idéntico, o sea, la misma cantidad de canas. Exacto. Desde el 73, Choco. Exacto, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ahí veíamos también en la alfombra roja a Óscar Schueger. A Óscar Schueger. Que también te hizo enojar, no te enojes porque es viernes y no vale la pena. Es que tú sabes, Choco, que cuando suceden este tipo de cosas, yo sí me caliento. Y sí me molesta porque este señor se está convirtiendo y se está comportando como un verdadero patanazo. Ustedes saben y le recordamos a público que hace año y medio, a punto de casarse, dejó a la novia, que aparte es una tipaza, Giza Montalvo, a quien le mando un besote, vestida y alborotada. Ay, a quien le mando un besote. Es máximo, Giza Montalvo. Entonces, se encuentra con esta actriz en una obra de teatro y ahora le preguntan, ¿te vas a casar? ¿Y sabes cómo respondió? Mira, tal vez el modo está feo. Está para cachetearlo. Vamos a escucharlo y ahorita opinan. Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos. Claro, es mi chica, es mi chica de humo. Gracias. Muy enamorado, muy contento, muy feliz. ¿Qué te puedo decir? Muchas bendiciones por todos lados, en lo profesional, en lo personal. ¿Qué te digo? Agradecido. ¿Te animarías a llegar al altar esta vez? Claro que sí, nomás que quede aquí entre nos, porque no sabe. Recordamos que hace unos años, tú fuiste el novio fugitivo. No, pero con esta sí me animo, mano. No, feliz, de verdad estoy muy contento con mi relación y qué te puedo decir, viviendo un momento de mucha plenitud y pues ya me voy a meter porque me van a pisar los talones. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Tanto tiempo lleva? Como año y medio, por ahí. Pero mira, te voy a decir una cosa, no, no, espérate. No, sí, Chocó. No, no es que yo lo defienda, pero te voy a decir una cosa. Él cuando le preguntó a Omar que si se iba a casar, él dijo sí, sí, pero nada más que aquí lo decimos para que no se entere. Omar le dice, te recuerdo que hace un año y medio, y entonces por eso él ya dijo, no, pues ahora sí, sí me animo. Y lo voy a decir así, lo que me parece bastante estúpido, estúpida, es su respuesta de, con esta sí, ¿cómo que con la otra no? ¿No tienes hermanas, no tienes mamá, no tienes prima? ¿Te gustaría que alguien hablara así de tu mamá, de tu prima, de tu hermana? No, bueno, pero a ver, a ver, Eder. Ya me quedé, Chocó, pacanazo. No, sí, sí, pero a ver, espérate, todo el mundo también tiene derecho a echarse para atrás. Sí, tiene todo derecho. Que haya sido antes a que se case y la cambie. ¿Por qué no decir, no, sabes qué, tal vez en esta ocasión sí? Pues se puso nervioso. Pero ¿cómo? Con esta sí, o sea. Pues porque con esta sí está enamorado. Porque no estaba enamorado. Pues qué tonto de hacerlo 15 días antes de la boda cuando tenía todo elito. Bueno, pero siempre es mejor antes que... Que se eche para atrás antes. Sí, mira, te puedo asegurar. Que sea caballero, que se agarre los pantalones y que se eche para atrás antes. Ay, no me pueden pasar una galletita para endulzarle la vida a este muchacho. Sí, pásenme algo, por favor. Y ahora sí ha llegado el momento, pues, de hablar de moda, de lo más trendy que el día de hoy nos trae a Micalcano. Y sobre todo si le quieren dar un detallón a sus parejas, específicamente a los hombres. Ay, qué bonita intro, mi choco. Pero yo les quería decir a todas las señoras, Nosotras como mujeres siempre usamos bolsas y accesorios. Pero qué pasa si nosotros queramos darle un detallón a nuestro novio, a nuestro marido. Y es por eso que traigo a Sofía, voy a ver si pronuncio bien tu apellido, Gazarocián. ¡Eso! Traemos a Sofía Gazarocián, que ella se dedica a hacer accesorios para hombres, aparte diseño hecho a mano. Padrísima. Que están padrísimas. Piezas únicas. Piezas únicas y por eso traemos modelitos para que vean. Y qué pasa, nuestro primer modelo porque traemos corbata. Corbata, fistol, pañuelo, que es ahorita la nueva tendencia de hacer esa combinación. Ahorita viene el color burdeos de moda, lo pueden combinar. Increíble. Todo monocromático. Yo sé a alguien que le va a encantar a Esteban Macías. Se valen las tres cosas, no es exceso. Exacto, ahorita lo que es corbata, el fistol y el pañuelo, hacer la combinación. Ya cuando estamos con un moño, sí hay que quitar lo que es el fistol, porque como viene muy junto, si no, ahí sí se va a ver muy recargado. Y sin hombros también los sacos, es que estoy viendo. Este es un look más casual por si tienen un evento semi-formal. Entonces pueden combinar lo que es el fistol y el pañuelo con un saco, una camisa, o también pueden poner una playera y eso les va a levantar mucho su look, porque les va a dar ese toque formalito. El saco no está roto, es un diseño que también Sofía hizo para darle un look diferente, que no se vea tan formal y locochón. Exacto, porque es muy difícil como darle un giro a lo que es el estilo del hombre, ¿no? Tienen tan poquitas cositas como para darle ese giro, entonces yo empecé a buscar y encontré este diseño para el saco. Aquí lo pueden ver con el moño, que también lo pueden estar combinando y también se ve elegante. Además se ve completamente diferente, la lápiz que te gusta, tú también lo puedes usar, ya pongamos a tu unidad. A mí me encantan las corbatas, yo cuando aquí hago esto ando con mi corbata, no me he atrevido a ponerme el moño porque creo que tengo poco cuello, pero se vería muy lindo, la verdad, esa corbata que está ahí en la mesa se vería divina, la verdad, te da un look divertido. Sí, está para las mujeres. Podemos hacer acercamiento a la mesa porque aparte está poniendo, por ejemplo, si tienes el moñito igual de un estampado, pones el pañuelo liso. Exacto, pueden así, o sea, si no se atreven mucho, pueden combinar con el pañuelo liso o al revés, un moño liso y jugar con el estampado, como ven aquí, del pañuelo. También lo que hago, que se ve muy bonito, es un juego de una corbatita de moño para el hijo y la corbata para el papá. Que no tiene que pedir varios. Para Navidad, creo que es un regalo muy bonito y muy especial. Y divertido. Además, este tipo de detalles, o sea, se ve padre en los hombres, porque es un detallito, las mujeres podemos jugar más. Maquillarte, ya con eso. Maquillamos, nos maquillamos. Pero mira, mira, Sofía trae uno y se ve precioso. Ah, también lo hizo ella y es con perlas naturales. Nosotras también podemos usar este tipo de detalles, ve, se ve súper elegante. Y con un vestido también estraples, en vez de ponernos un royal, nos ponemos un moñito y se ve increíble. O la camisa también abierta, si quieren enseñar, así un poco de escote y se pone el moño. Pues señora, ya sabe, si no sabe qué regalarle a su esposa, a su marido, a su hijo, aquí ya le estamos dando las opciones necesarias, Choco. Así es, el detallón. Padrísima, ahorita en el corte comercial te hago mis encargos. Muchas gracias, Sofía. Gracias por invitarme. Exacto, los pedidos, muchas gracias. Ani Calcaña, siempre un placer verte aquí. Y bueno, cambiando de tema, si usted no tiene plan para este fin de semana, pues no hay cómo visitar el centro histórico de la ciudad y descubrir la belleza de sus edificios, sus calles y su color. Y por eso les tenemos una guía sobre qué puede encontrar por las calles del centro. Ponga mucha atención. Gracias. Sabemos que en el centro podemos encontrar de todo, pero hoy les voy a dar una pequeña guía para que sepamos en qué calles podemos encontrar cosas interesantes. Y es que el centro histórico de la Ciudad de México es un lugar rico en historia, arte, arquitectura y diversión. Además, es el sitio donde puede encontrar cualquier cosa que esté buscando. Por ejemplo, para unos lentes económicos, la calle de Allende es la opción. Pero si lo que usted está buscando es darle un poco de luz a su casa, changarro u oficina, vaya a la calle de Victoria y créame que ahí lo encontrará. Puede encontrar todo para candiles, lámparas, materia eléctrica, todo lo que necesite. La variedad, por supuesto, no se detiene ahí, pues las opciones son infinitas. Cuando alguno de nuestros electrodomésticos se descompone y no sabemos qué hacer con ellos, pues en artículo 123 hay de todo para su lavadora, licuadora y refrigerador. Si de casualidad usted es fanático de la música y los instrumentos musicales, visite la calle de Simón Bolívar. Puedes encontrar instrumentos de orquesta, instrumentos para música rock, instrumentos prehispánicos. Realmente es una gama muy amplia de todos los instrumentos que puedes encontrar. Así que un paseo por estas bellas calles es una extraordinaria opción para pasar un fin de semana agradable. Y sin gastar tanto, por supuesto. Sin duda, uno de los mil lugares que definitivamente tienes que ver antes de morir en el DF. Para Ellas Arriba, soy Lorena de la Barrera. A ver. ¡Ay, estamos en esta sección tan esperada! ¡Hembra alfa! ¡Eh! Oigan, me encanta muchas partes. ¡Eh! Como alguien que te hagan. ¡Eh! ¡Eh! Está tan cómodo, señora. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema. A mí, fíjate que yo no soy penosa, pero a muchas mujeres les... No, ¿verdad? A muchas mujeres les perturba. Hoy vamos a hablar de las cosas que no nos tendría que dar pena decir y aceptar. ¿Y qué creen? Que sí les da a las damas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la primera. Oigan, no puedo nadar porque me está bajando. Ah, ¿y a poco es una pena todavía? Pero para las chavitas yo creo que sí. Y aparte las molestan por cualquier cosa. Es que tú ya eres una mujer madura. Ya superaste eso. Pero para una chavitita no creo que sea como muy cómoda andar por la vida en la escuela y tal diciendo, ay, es que me bajó, ay, es que tengo cólico, ay, es que... Ahora te digo una cosa, hasta entre nosotros que somos más maduras, sí, o sea, debe de ser normal y no te debe dar pena. Pero tampoco es que yo llegue aquí con Omar Fierro y le diga, ¿qué onda, qué vamos a cocinar? Híjole, es que eso no se me antoja porque me bajó. Pues no. No. Creo que es información, sí o no, Omar, es información que... ¿Qué tiene? ¿Pero por qué? Hay una que viene de colegia a la que siempre dice que no vamos a decir. Hay una que está de colegia a la que siempre nos informa de todas sus cosas. Bueno, es que estoy avisando para que aguanten mis humores. En lugar de sacarse de onda deberían decir, oigan, gente, mundo, me está bajando, por favor, ténganme paciencia. Claro. Porque sí se pone una bien loca. Pero no te digo por qué. Se pone uno muy mal. Luego les das armas y entonces cuando te pones de malas, ay, seguro te está bajando. Ese es un argumento que no lo puedes usar porque yo ya te dije que sí me está bajando y sé, me voy a poner mal. ¿Qué tal que ya no me está bajando y entonces te dicen que diario, que diario estás con tu ajá? Ah, pues es que igual así soy. Hablamos de así soy, otra cosa que también nos perturba mucho a las mujeres, que eso sí, mira, con orgullo tenemos que salir a la calle. ¿Qué? Nos da pena salir a la calle sin maquillaje. No. ¿Les pasa o no? A mí no. A mí no. Mira, te voy a decir, a mí lo que me sucede es que yo soy muy blanca, muy blanca. Yo pensé que es muy bonita, dije, ay, de seguridad. No, yo soy muy blanca y entonces si yo no me pongo tantito rubor, parezco enferma. O sea, parezco que estoy súper chupada porque estoy muy pálida. Entonces sí me tengo que poner por lo menos. No, con el cliente vas a estar viendo que sí estás bajando. Yo no me pongo tanto en el rubor, pero sí yo sin rimel jamás. ¿A ver? ¿En serio? O sea, un rimel, un rimelazo nada más porque mis pestañas, pese a todo mi color y a toda mi estructura, mis pestañas son güeritas. Entonces si no me pongo rimel, parece que se me rompieron o se me cayeron. ¿En la alberca? ¿En la alberca? ¿En la quemaste con el boiler? Sí, porque siempre uso de aceite. Entonces, o sea, me levanto, me lavo los dientes y me hago tring. ¿Hasta en la alberca, dijiste? Sí. ¿Y te pines, te pones? No, no. O sea, pero vaya, para salir a la calle así, sí, porque luego dicen, ay, ¿te cae que eres tú? Sí, exacto. Hay otra cosa, hablando de igual que tú, hay otra cosa que también nos da muchísima vergüenza. ¿Cuál? Eso sí me apena, fíjate, eso sí me apena. ¿A ti? Sí, fíjate qué raro. ¿Qué cosa? Llegar a un evento y que alguien esté vestido o vestida igual que tú. A mí eso me vale un reverendo kilo de vestidos. A mí también me vale eso, tres quilos. De entrada está difícil que a mí me pase porque yo me he visto de manera muy extraña, ¿no? Una. Es la verdad. Es muy extraño que a mí me pase, pero sí puede ser que trae, o sea, las gorditas nos quedan las mismas blusitas. Entonces, sí, de repente me encuentro a Denisha y traemos la misma blusa y hacemos ¡Manda, chócalas! O sea, es que a mí no me preocupa. Te vale. A mí no me preocupa. No, no, no. No pasa nada con ese cuerpo. A mí, pero cero, ¿eh? Yo sí me encuentro aquí en una boya y yo, ¡ay, qué buen gusto! Y bla, bla, bla. Ah, chula, te quites lo que traes. Revejando. Dime a congoja, Filipe. ¿En serio? Sí. Quítatelo. Por eso me he visto de colegiala, porque está complicado que alguien use esto también. Sí, tu frase. Está muerta. Antes muerta que sencilla. ¿Qué más? Otra cosa que también nos acongoja de pronto es decir la talla de la ropa. O sea, mucha gente no lo pregunta y también a otros les da pena decirlo. ¿Les sucede a ustedes o no? No, a mí no. Me valen cuatro kilos de petino. A mí, ¿por qué? Luego, lo peor es que ya no sé qué talla soy, porque como subo abajo, subo abajo, luego arreglo la ropa y veo la toalla y digo, ¿te cae que soy esa talla? Ah, no, es que te la arreglé. No, pero díganme, si te preguntan y si te acuerdas en este momento, ¿qué talla eres? ¿Lo dices con orgullo? Pues sí, ahorita sí, porque si estoy como unos 10 kilos más arriba, igual sí haría... Es que sí, si una señora que nos está viendo pesa 110 kilos, no creo que pueda decir con orgullo. No, no, es que no le importa. Ahora sí es cierto, la verdad es que a mí no me preocupa. También cuando me preguntan qué talla soy, le digo, pues, ¿tú cuánto ganas? O sea, ¿por qué te tengo que decir qué talla soy? ¿Por qué no? Eso es una buena... ¡Ay, para presidente! A mí qué me importa. ¿Tú cuánto ganas? ¿Tú cuánto ganas? Ya luego les pregunto otras cosas que tampoco quieren contestar, pero... Oye, bueno, otra cosa que también, hablando de comida, ¿verdad? Y de pesos, a muchas mujeres hoy que también está muy de moda el tema health, el tema saludable, les da pena comer comida chatarra en frente de los demás. ¿Les han llegado a pasar o les vale un pepino? Tú me conoces. ¿Tú crees que me importa? Creo que no. ¿Tú crees que me importa? No, yo le entro a todo, casi a todo, menos a la moronga. A la moronga no, no me gusta la carne. No, por Dios, son horribles. Pero casi a todo. Son horrible eso. Sí, sonó fuerte, ¿eh? Pues suena como está. No es cierto. Dice nuestra productora que a ella sí le da pena, por eso yo creo que siempre que viene aquí llega con su juguito verde. ¿Quién sabe qué haga en la cabina? ¿Quién sabe? Pero Amaranta sí come así, tú sí comes así, tú comes perfecto y te gusta. No, pero disfruta todo, ¿no? Pero si me tengo que comer unos tacos al pastor, me los disfruto igual o de carnitas o de lo que sea. De buche. Yo me gusta comer. Pero si estás en una cena bien elegante, así con tus amigos elegantes que están comiendo una ensalada bien sofisticada y tú quieres moronga. ¿Tú no quieres moronga? Nunca pediría moronga porque no me gusta. Bueno, pues algo así, me suena sofisticada la moronga. Bueno, nosotros fuimos una vez a comer. Era un restaurante muy elegante que nos recomendó La Chula y había en la carta tacos de lengua. Y casi los pido y no los pedí por una cuestión del cilantro, que decían que no había que comer cilantro en esa época y dije, no voy a comer, no voy a hacer que esté sucio. Pues se lo quita. Pero si no, si algo no te gusta, se lo quita. Sin cilantro y se voy a un taco, no. Bueno, entre cilantro no cilantro, el peso no el peso. Y además, yo creo que lo más importante es ser nosotras mismas y de verdad que nos va algún pepino y hay que mostrar lo que son. Mira, que te valga tanto como la historia de Amaranta de Peno. Esta historia, Amaranta, tienes que contar. Y tenemos tiempo, productora. Es que otra de las cosas es que hay a quienes les da pena decir, ya me anda, quiero hacer pis. Y a mí me pasó porque yo justo me hice pipí en el carro de mi novio, en el asiento, porque me daba pena decir que quería hacer pis. No, porque entonces ya cuando lo había hecho y como era como de plástico, porque era un bocho, ya como era así como de plástico y yo sentí que como que se estaba haciendo así, pues yo también me fui así como que con las olas hasta que ya todo. Y luego yo, bueno, mi amor, pues, buenas noches, gracias, mi amor, adiós. ¿Y qué no huele? No, 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 no. ¿No le hacía pipí? No, porque tomaba mucha agua. Menos mal que no tomabas aspirinas y que diga vitaminas de esas fuertes, fuertes. No, cállate, de la B12. De la B12 que me la seguiría recordando hasta ahorita, hasta el fin de ahí, chula. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Como dice la productora, no, quién sabe que sea eso, pero lo dice, pero lo dice bonito. ¡Ah! ¡Eso! Muy bien. Oigan, pues ya llegamos a mi sección favorita, la neta, la hora de cocinar. Y el día de hoy nos traes algo que nunca lo he probado, ay, Dios mío. ¿Están probando las patinetas? Alguien se le cayó un arete. Sí, 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 se me cayó lente de contacto, espérame. Perdón. Se te cayó una amalgama. Bueno, ya van a ver por qué se están cayendo al otro lado, acabando la sección. Acabamos de tener un pequeño costalazo. Pero bueno. A ver, vamos a hacer pimientos rellenos. Algo que yo nunca he probado y que tengo muchas ganas de probar. Sí. Nunca lo he probado. ¿Pimientos rellenos? No. Mira, en Perú, esto es una versión de un plato peruano, se llama rocoto relleno, que es un chile tipo pimiento. Y lo hacen relleno y lo rellenan de diferentes cosas, de pollo, de carne mole y todo. El día de hoy, la proteína va a ser jamón y tocino. Ah, muy bien. Entonces vamos a ponerle, mira, tenemos cuatro pimientos aquí. Tenemos pimientos. Sí. Tenemos jamón. Ajá. Queso manchego. Sí. Este es un queso manchego de los que vienen en bolsita. Ah, buenísimo. Para rápido. Si tienes queso manchego semi curado o curado, mucho mejor. Tenemos queso crema, perejil, cebolla, ¿ok? Sal y pimienta que nunca nos puede faltar. Este, vacíáselo allá, por favor. Ok. Ahora, un truco para estos. Estos de aquí ya les cortamos una partecita de abajo. Me gusta. Para dejarlos planos. Me gusta, hay que verle bailando. Para que, miren, este, por ejemplo, este no lo tiene, tiene estas puntas. Entonces vamos a tratar de dejarlo lo más parejito posible, así. Sin hacerle hueco. Sin hacerle hueco. Y si le haces hueco, le vamos a poner el queso crema hasta abajo. Ah. Precisamente para que no haya tanta bronca. Entonces, ¿cuáles quieres que preparemos? Ahorita vamos a preparar dos. ¿Cuáles quieres que preparemos? Verde. Verde y... Rojo. Ándale, ¿muy mexicana o italiana? Pues, digamos que nacionalista. Nacionalista, venga de ahí. Entonces, vamos a poner esto, déjame picar, en lo que estás haciendo eso, déjame picar rápidamente el jamón. Sí. Ponemos el jamón. Esto ya huele. ¿Ya está rico ese? Y me gusta porque ya soltó la grasita al tocino con la misma que se va a freír la cebollita. Ahí estamos, mira, este, ahí está. Mándale saludos a mi papá que siempre te ve. ¿Dónde está tu papi? ¿De verdad? En su casa. Jefe hermoso, porque aparte fue mi papá también en una novela. Te mando un besote, un abrazo, ya sabes que te quiero muchísimo. Ay, él también a ti. De verdad, es un tipazo. Y siempre que lo veo, lo veo con mucho gusto, con mucho cariño. Y siempre la pasamos bien y nos ponemos a platicar a gustísimo. ¿Cómo no? Muy inteligente. Muy... Aparte, un gran actor mexicano. Sí, cómo no, cómo no. Los mejores actores mexicanos. Ya ves cómo me gusta hacerte promoción, papá. Ya ves. Bueno. Bueno, fíjate. Que debo una comida que quedé de invitar a tu papá, una comida, se la debo. Me parece muy bien. Ya ves que luego las pago. Tarde, pero las pago. Ya sé, tarde, pero seguro. Tardado, pero seguro. Mira, vamos a poner un poquito más de jamón para que el relleno esté bastante bueno. Oye, a ver si cuando hagan una película de Volver al Futuro, inventan una dentro de 30 años que la televisión tenga aroma. Eso estaría maravilloso. Es increíble, ¿no? Sería extraordinario eso. Vamos a poner esto aquí. Sí se darían cuenta lo que nos estamos empacando ahorita en el puro olor. Ay, mira nomás esto. Ahí está. ¿Otra opción que le puedes poner si no le pones tocino y jamón? Le puedes poner picadillo. Ah, qué rico. Lo puedes rellenar de, por ejemplo, un pollo pibil o lo puedes rellenar de una tinga de pollo, de verduras, si quieres, de puras verduras. Calabaza. Del que hiciste lo tuve de calabaza, elote. Calabacita, elote, espinaca, champiñones. Lo puedes hacer con champiñones. Picas un portobelo, lo pones con quesito, con un poquito de... Quesito de cabra. Somos de lo peor. A ver, va, ahora sí ya lo tenemos acá. Vamos a usar verde y rojo, me pediste, ¿verdad? Fíjate, si tú y yo nos hubiéramos casado, Mar, seríamos Barney y Barney dos. Mira nomás, ahí está, mira. Vamos a cortar este aquí así para que tengamos el espacio suficiente para poder meter las cosas bien. Ahí lo tenemos. Ok. Aquí lo tenemos, este lo cortamos así. Oye, ¿qué crees? ¿Qué onda? ¿Qué creo? Que me voy a ir a Guadalajara el fin de semana. ¿A qué te vas a Guadalajara? Ay, pues es que tengo un palenque. Entonces, te voy a pensar. ¿Vas a ir a cantar? ¿Te voy a pensar? Te voy a pensar porque voy a ir a comer todo lo que se me atraviesa por el camino. Este fin de semana, adiós la dieta. Ay, la carne, me estoy poniendo el queso hasta abajo y le hacemos como un fondo. Y ahora, si tú me haces favor, si tú me haces favor, este con unas pinzas. A ver, nada más, chequese usted porque si tenía un hoyito de casualidad o que por este lado algo, ahí ya está tapadito con el queso, creo. Ahí estamos. Ahora vamos a agarrar todo. El cual se va a derretir con lo caliente de esto. No, y lo vamos a meter al horno. Ah. Claro, para que el tose, para que el... ¿De dónde sacaste esto? Pues el otro día sentado ahí platicando. Ay, mira, como el rocoto relleno que me encanta. Este lo vamos a poner así y le vamos a poner una de nuestras... Oye, ¿es uno por persona? ¿Es suficiente con uno por persona? Uno por persona, depende también de que lo rellenes. O sea, este lo puedes poner, puedes hacer... Es muy fácil, ¿ya viste qué rápido se prepara? Y los metes al horno todos. Ok. ¿Me entiendes? ¿Todos al mismo tiempo? Los metes al horno todos, sí. Perfecto. Mira, este déjame ponerle acá. Este lo voy a poner bien empacadito porque creo que se lo está saboreando Jimena la productora. No me digas. Nada más la oigo en mi oído, ¿qué hace? No, y acá a David que le encanta también todo con tocino. Y híjole, mira este pato que tiene mucho tocino. Ahí está. Si no es el tarté queso, oye. No. ¿No? Ahí está, bien relleno como se lo merece. Le ponemos un poquito de perejilito. Le ponemos acá también nuestro queso. Y ahorita ya te voy a sacar unos que ya tengo hechos. Que los metí ahorita, mira, ahí están. Ay, ahí se están gratinando, no se puede perder cómo se ven. Los vamos a ponerlos así para que este se termine de gratinar y que quede muy, pero muy sabroso. Cuando lo traigo así, aguántame tantitito, lo ponemos de este lado. Ahora sí que aguántame un segundini. Déjame el plato para servir, por favor. Sí, señor. Y este de acá. Acá está. ¿Estamos? Porque, mira, yo ya estoy lista y preparada. Ahora, si me haces favor. ¿De probar? Y sí, y con el pimiento, con el perejil, te bañamos así para que se vea bonito nuestro plato. Aquí. Y ahí lo tenemos. Ya lo huelo, ya lo huelo. Obviamente todo es comible, nada es de decoración, todos se lo pueden comer. Como dice el chef Benito de MasterChef, si lo pones en el plato, se debe comer. Ahí lo ponemos. Ahí te voy. 15 minutos. Vamos a probar. A 250 grados. Ahí estamos. Deli, deli. Ya está listo. Ahora sí, pruébalo. Pero agárralo, agárralo rellenito, agárralo rellenito. Ahí está. ¿Qué tal? No, ya este mismo le puedes echar champiñones. Y así con este mismo le puedes picar unos champiñones, zanahoria, lo que le quieras ir poniendo, para que le pongas un poquito más de verdura también a todo. Señoras y señores, el día de hoy lo prometido es deuda y tenemos un reto para estas bellísimas conductoras, prácticamente como de volver al futuro. ¿Vieron la película? Pues aprovechando que está de moda. ¿Vieron la trilogía? Sí, claro, por supuesto que sí. Este reto va a estar muy bueno. Vamos a hacer unas pequeñas competencias. Ellas van a tener que subirse a estas patinetas. Solitas, necesitas ayuda para ti. Solitas, yo las voy a ir como ayudando, como sopesando. Ándale, ándale. Ahí está. Agarra equilibrio. Perfecto. Y ustedes van a tener que llegar al otro extremo del foro. Paulina, espérate. ¡El tucista! Es el otro lado. Es el otro lado. Ahí ya, quédate. Paulina, ahí quédate. Mercado, me vas a estampar. Te vas a estampar conmigo. A ver, espera. Y yo así. A ver, dale me tiras. ¡Chula! Volteate, ahí está. Ahí está. No, 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 no. Bueno, se supone que Paulina tiene que llegar del otro lado, al igual que Alejandra. Volteate y volteate. Volteate. A ver, bájate. Bájate. Ok. Ahora sí. Empieza de aquí para allá. Ok. No te muevas. Pero ponte en medio, Héctor. Ponte en medio. Ponte adelante de ella. Ponte adelante de ella. Listo. Ahí está. Estira tus pies. Ponte dura. Ponte dura. No tan dura. Ok. Empezamos la competencia. Hasta donde llegues, Paulina. Espérame, dime. ¿Cómo se mueve? Ah, yo tengo bajadita. Porque ya Ale ya lo dominó. Así que vamos a comenzar a la cuenta de una, dos, tres. Vamos, Paulina. Vamos, Marciera. Ayúdame. No, bueno, venga. Ok, vamos, Paulina. Venga, tú puedes. Adelante. Primero ponte derecha, como lo hiciste hace rato. Ahí está. Venga, ya fue y regresó. Ya me aplastó. Es la juventud. Espérate. No te oyes. Qué bueno que me tienes aquí. Ponte en medio. Harta ventaja. 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 Es más o menos una cosa similar a esta. Pero te ganaste. Sí, yo no, ¿eh? Vean, niñas, ¿eh? No me voy a ayudar. No me voy a ayudar. Vean, 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 niñas. Ay, cálmate. Cálmate, cálmate. Ustedes tienen que llegar de inmediato. ¿Dónde está mi patinete roja? Tienen que hacer la vuelta y ponerse. Ok. Va Amaranta contra la Choco. Sí, pero yo quiero Omar. Sí, Omar, tú ella y yo acá. Venga. Qué padre, yo jugar mal. Listo. Empezamos con la competencia. ¿Puedes ser de frente? Sí. Para que yo... Sí, o sea... Una. Pongan atención. Una. Pero Choco puede solita, ¿eh? Más adelante tus pies. Más adelante tus pies. Más adelante tus pies. Listo. Ahí estás, Amaranta. Díganme cómo se sientan listas. Más adelante tus pies. Este más adelante. Ya, si no voy a empezar. Si nos haces la punta hacia adelante, vas hacia adelante. Hacen el equilibrio. Baja tus rodillas. Tres, dos, uno. Comenzamos. A ver, vente a este lado. Vámonos. Ahí va. Vean a Guadachoco, Amaranta. Se tiene que avanzar, ¿eh? Se tiene que... Baja, baja dos pies. No, 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 no. Esto es generacional. Esto es generacional. A ver, ven. Esto es generacional. Es generacional, Choco. No la muevas, no la muevas. No me muevas. Vuelve despacito. Dato otra vuelta. Dato otra vuelta, nada más como para quedar claro que tú ya dominaste esto. Venga, ahora baila. Baila, Maluma. No te va a pasar nada. Estás con Omar Fierro. Yo quiero que... Lenta, Osa. Lenta, pero segura. Creo que la ganadora fue Choco y Aleley, ¿no? Choco. Oye, una renta entre ustedes dos. A ver, va, cuidado. Amaranta. Amaranta, baja. Ya acabó. Ya terminó el juego. Lo está intentando. Lo está intentando. Amaranta, vas. Ahí ya baja los pies. Pues déjame bajarme. Está intentando bajarme. Ahí está un brazo. Vente, Choco. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Va a una competencia final. No, pero es que yo estoy bien. No, yo soy... No, tú vas bien. Yo soy un caracol. Ahora sí. Ahí ya va. Comenzamos la competencia. Esto comienza. Ahora. Venga, muchachas. Venga, muchachas. Vamos, Choco. Métale velocidad. Hazte para adelante, Choco. Hazte para adelante, venga. Ahora, hazte la vuelta, Choco. Corre. Otra vuelta, otra vuelta, Alejandra. Otra vuelta. Otra vuelta. Pero acá es la vuelta, Choco. No, ya ni la vuelta. No, ya ni la vuelta. Vente para acá, Choco. Date la vuelta aquí. Date la vuelta aquí. Date la vuelta aquí. Es su primera vuelta, ¿eh? Es su trampa. No, pero es que no me sé bajar. Evidentemente, la conductora invitada, Alejandra Leyes, la gran ganadora del día de hoy, señores. Ok, está bastante complicado, está bastante complicado. Está muy complicado. Un amigo entre amarante y la chula. Y te voy a decir, sí, sí, de verdad, que creo que sí es un tema generacional. Sí. En serio. Ay, no. No, de verdad. Es verdad, es Leda. De verdad. Ay, entonces. Es una forma bonita. ¡Ah! 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 Gracias, muchachas. Las veo lunes, ¿eh? Enseñé que por sí. Sí. Pero bueno, vete por la bajadita. No. Sí, mamá. Te querés. ¡Sí! ¡Ve, adiós! ¡Ve, adiós! ¡Ve, adiós! ¡Ve, adiós! ¡Ve, adiós! ¡Adiós! 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 Tenemos más en Ellas Arriba. Carlita Díaz salió de la isla, pero llega al foro para contarnos esos tejes y manejes que la dejaron fuera de la competencia. Está dura la grilla con los guerreros isleños y ella viene dispuesta a hundir a quienes la traicionaron. Guerrera, la historia en la isla terminó. ¡Sí! Que se le vaya haciendo agua a la boca porque en nuestro food truck le va a antojar un platillo muy yucateco. La cochinita pipí, bomba. Tenemos show con Aleley quien la dejará boquiabierta por su gran talento. Y viene lo más rudo del espectáculo. Esos famosos no se calman y le tenemos toda la información. Y en el baile aprenderemos un ritmo veracruzano que le hace honor a estas fechas, la bruja. Continúa la diversión en Ellas Arriba. ¡Ay, qué emoción tengo! Miren nada más. Sentimientos encontrados. O sea, sí, sí, pero aparte me gana la emoción de tener a Carlita. La octava deserrada de la isla. ¡Ay, qué feo, Choyes! ¿Cómo nos enamoramos de ella? Sí, Carlita, hacíamos corajes cuando te hacían sufrir hasta tus mismos compañeros. Ya sé. Bienvenida a Ellas Arriba y la verdad es que queremos que nos platiques todo desde agarró y dijo, desde el toquidito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa por la cabeza? Todo. Todo se los voy a contar, pero la verdad es que me siento muy feliz de haber salido ya. Creo que las cosas en la isla cada vez se ponen más tensas. Y preferible salir ahorita antes de que se agarren todos de la greña. Creo que di todo lo que podía y más. Y me llevo un gran sabor de boca y creo que me siento muy orgullosa de él. No, y unos golpazos que te llevas también, ¿verdad? Desde ahí, desde el principio. Desde el día uno, aquí tengo mi cicatriz. ¿Para que nunca se te olvide? Sí, para que nunca se me olvide, me di un gran golpe en la rodilla. Después casi me ahogo en una prueba. ¡Casual! ¡Casual! Pero fue padrísimo, Carlita. Yo te admiro mucho. ¿Cómo comenzaste? Como con mucho miedo. Yo fui la primera que lo dije y he de confesártelo aquí en la cara, ¿no? Como muy asustada. Y cómo te fuiste desenvolviendo y siempre bien valiente y siempre bien guerrera. Y cómo acabaste, ¿no? Con la frente en alto y demostrándote a ti y a los demás que sí podías. ¿Con cuánta dignidad? Sí, la verdad es que sí. Sí entré con muchos miedos porque obviamente no sabes a lo que vas. ¡Claro! De pronto piensas, por historias que te cuentan amigos que han estado en la isla, piensas que todo va a ser idéntico. Y la verdad es que cada quien lo vive diferente. Hasta que no estás ahí, no sabes de qué se trata. Y sí es muy fuerte la experiencia, así pasas muchas horas con gente que apenas estás conociendo y que pueden sacar lo peor de ti. Y pues sí sucedían ese tipo de cosas. Y al final del día, pues estos miedos a mí me ayudaron muchísimo a superarlos, ¿no? Cada prueba, cada no puedes, no sé qué, cada burla de los otros equipos. O sea, se hacía más fuerte. Eso me hacía más fuerte. Oye, Carlita, y aprovechando que estás aquí, algo que nos tiene a todos impactados fue tu pleito con Intocable. Ay, es Intocable. Ahora, obviamente, como es un programa de televisión que solamente, lamentablemente, dura una hora. Una hora. Hay muchas cosas que nosotros no vivimos. O sea, por ejemplo, lo que sucede en los trayectos, cuando regresan de las pruebas y demás. ¿Cómo comienza justamente este conflicto con Intocable y por qué? Pues salimos de la prueba del rompecabezas, ¿no? De estas piezas súper pesadas. Se nos fueron tres piezas del juego, no nos dimos cuenta Cerca y yo. Cuando salimos comentamos, como todas las veces de los juegos, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué podemos mejorar. Y en la camioneta empezamos a comentar del juego. Y pues yo desde pronto les dije a Toni y al Intocable, oigan, ustedes sean nuestros ojos, se nos fueron estas piezas, para la próxima hay que estar más abusados, no sé qué, pero es buena onda. Como siempre matíamos en el equipo. ¿Cómo eres tú? Porque la verdad es que es bien tranquilo. La verdad es que Cero le grité. Y ahí pues el señor se empezó a poner rudo, empezó a decirme malas palabras, pero sin deberla ni temerla. O sea, llegó un momento que explotó tanto que hasta le dije, ¿sabes qué? Pues si quieres ya, si tú no consideras que estamos en un equipo y vas a jugar solo, si quieres ya ni te cocino. No, pues ni me cocines porque tu arroz sabe tu no sé qué, tu arroz sabe horrible y no sé. O sea, bueno, con muchas groserías. La verdad, puedo entender un poco que el señor estaba en circunstancias complicadas. Pero eso no lo certifica porque estaban en las mismas circunstancias todos. Pero bueno, al final el día llegamos ahí a la playa, que es la parte que ustedes ven, y es cuando me hice mugrosa y no sé qué tanto. Pero bueno, pues ya, fue un mal momento. La verdad sí me dio un poquito de miedo en ese momento. ¿Cómo definirías a la Carla que regresó? ¿Qué de nuevo? ¿Qué valores? Sí, o sea, sin duda mucho más fuerte. Siempre he sido una persona muy noble y muy amiga y muy todo. Pero también creo que ya me volví más calculadora. Ya no tan entregar, no entregar tanto el corazón a la primera. ¿Digamos precavida? Precavida, sí. Y obviamente me enseñó a valorar muchas cosas, ¿no? Lo que les comentaba, que día a día tú das por hecho ciertas cosas. La regadera. La regadera, el tener una almohada, el tener un techo, la comida, valoras hasta el mínimo arroz que tienes. Entonces creo que eso es lo que más aprendí de ahí. Porque aparte aquí lo delicado es que una cosa es lo que vives allá. Pero luego sales y escuchas hablar a tus compañeros. Entonces había gente que tú pensabas que era de cierta forma y resulta que no. Y luego el Twitter, porque aparte se siguen peleando a través de las redes sociales. Sí, bueno, ahorita ya la polémica está cañón y todos nos andan agarrando de la greña. Y sí, efectivamente, estando ahí, pues yo se los dije. Yo hice grandes amigos y no sé qué. Yo estaba súper feliz. Y al final, Lili, ahora que vi el programa, dije... No era como yo pensaba. Sí, pero con ninguna buena amiga te quedas o con ningún buen amigo te quedas. No, sí. Sí, 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 claro que sí. El torero, por ejemplo. Bueno, a Pepe y a Vero ya los conocía de antes. Alberti, Ferca, bueno, pues tendré que hablar con ella. Después ya me echaré mis drinks para solucionar temitas ahí. Exacto, pero bueno, yo creo que ella también estaba... Ella te adora. Yo la amo, pero ella estaba como en momentos muy fuertes y es una chava explosiva y esa es su personalidad y hay que entenderla también, ¿no? Pero qué va a pasar el lunes ya que Intocable se vendió de manera asquerosa. ¿A quién podríamos abordar para que nos pasaran el capítulo ya? No, no, espérate. Híjole. Con player azul Intocable ya vendiéndose, qué gacho. Pero bueno, ¿qué sucederá? Vamos a ver qué va a ser todo el lunes. Claro, no, tú tienes tu forma, yo tengo tu forma. Por favor. Joder, un sombrero, carajo. Sí, es el intro, güey. Qué banda, qué ratas son, ¿eh? En el próximo capítulo... Bienvenidos al Juego Territorial. El equipo Fuego intentará regresar a la victoria en el Juego Territorial. Si lo hace, Playa Alta será de nuevo para ellos y sus rivales volverán a Playa Baja. Teddy, baja la cabeza, baja la cabeza. La serpiente la tienes enfrente. ¡Ven, ven! No, perdón, derecha. ¡Ven, mi equipo! ¡Ven, mi equipo! Pero bueno, ya estás aquí, estás con nosotros, te podemos llevar a comer, podemos platicar y te podemos apoyar, Carmen. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, hermosa. Gracias por... Yo siempre vi el programa, siempre las de... Bueno, las he estado viendo y me encanta que hayan hablado también de mí y todo. Te queremos. Te queremos. Es que tú eres una tipaza, par. Lo más. Educada, ante todo. Ay, estas muchachas, ¿verdad? Yo estoy muy contenta, la verdad. ¿Por qué estás contenta, Miane? Estoy contenta porque ya es fin de semana y como que se me antoja hacer muchas cosas, pero básicamente quiero hacer algo diferente, algo al aire libre, con adrenalina. ¿Ves que me gusta la adrenalina? Ay, no seas sucia. Sí, me gusta la adrenalina, al aire libre. No puedes decir esas cosas a esta hora. A ver, tú que eres más sucia que yo, ¿qué me recomiendas? Ay, lo tengo que decir aquí. ¿Puedo productora decirlo? No, no. Nos van a sacar del aire. No me estás dejando. Ok, perfecto. Te voy a dejar algo que te va a caer como anillo al dedo. ¿Has escuchado de qué sabías, mi querida Ale? Del parapente. Sí, no estoy muy segura de qué se trata, pero a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver para que aprenda. ¿Cómo sí? Desde la antigüedad, el hombre ha dejado muy claro sus ganas de volar por el aire, sin sentirse como aves. Llegó nuestro momento de dosis de adrenalina. Ahorita vamos a volar por los aires de Valle de Bravo en un parapente. Parapentismo nació en Europa. Llegó de una idea de los alpinistas montañistas que querían bajar más rápido las montañas, entonces empezaron a un poquito modificar paracaídas para hacer unos parapentes. Es una ala como cada otra, solo que nosotros no tenemos el motor, entonces estamos aprovechando las fuerzas de naturaleza para mantenernos en el aire. Hay dos maneras, uno es volando en la montaña cuando hay viento, y el otro es tratando de cachar corrientes de aire caliente que suben por la diferencia de temperatura. El equipo básico para volar, ala, que vamos a abrir, el arnés, casco para caídas de reserva y radio para tener comunicación instructor con el alumno. De todo, checamos antes de despegar, pero cada vez esta línea aguanta 250 kilos. Ok, ya tenemos al alumno listo. Estos son los frenos con los cuales manejamos el parapente. Esperamos poquitito de viento. ¡Gracias! 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 Yo voy a quedarme aquí aprendiendo a volar parapente y ustedes no le cambien. Y bueno, no saben el orgullo, de verdad, que me da presentar a Alejandra Ley en esta faceta. Soy una de sus fans, no sé si la primera, pero sí una gran, gran fan de Alejandra Ley, que mañana, ¿qué nos tienes? Mañana presentamos este espectáculo que es una locura, que se llama Mis pecados y vamos a cantarle a los siete pecados capitales y el que sea su favorito, ¿verdad, chula? Ya sabemos cuál es el tuyo. Y está rico porque es un formato más pequeño, acústico, más íntimo y este pecado del día de hoy que les vamos a presentar es la gula. O sea, el mío. El tuyo. El mío. Y el que piensan que es el mío, pero no, yo le voy más a la chula. ¿Cuál es el tuyo, perversa? ¿El mío? ¿Cuál creen que sea? Tú dino, dino. Tienes varios, ¿eh? No te hagas. Yo soy un dechado de pecados, la verdad es que sí, se me dan, pero la lucuria puede ser. La lucuria. Esta canción que nos vas a presentar ahorita es parte del espectáculo del día de mañana. Parte del espectáculo del día de mañana. Y es más íntimo, más arropadito, más cachondón. Sí. Ay, no se diga más, Ale, pues disfrutémoslo. Te vamos a aplaudir. Una aprobadita, una aprobadita. Pueden bailar, chicas, si quieren, pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Ok, gracias. Gracias. ¡Qué bárbara! Oye, te le besó, pero con las puricitas ganas de ir a ver las otras canciones de los otros pecados. Oye, y si en efecto está como para ir con tu parejita y hay... Sí, con jamón, jamón. Y siempre los insto a que se acerquen y se besuquen en el show y que haya... Sí, así que estaba el de al lado y tú así de... ¡Ay, sabor, sabor! Ramón, yo salí de ganón, ¿eh? Ramón, el maestro Jorge, Bueno, pues mañana ahí vamos a estar contigo para disfrutar de este espectáculo. Gracias, Ramón. Felicidades, mía, felicidades, caballeros, varones. Gracias, Choco, bienvenidos. ¿Qué pasa con Isabel Maddo? Pues ayer estuvo firmando autógrafos de esta revista en la que sale este mes. Así de Guanabas. Pero es curioso lo que ella dice, ¿eh? Porque quiere interpretar a un personaje mítico del cine. Ay, a Sor Juana y de eso. Ah, del cine, pensé que era la historia. Dice que la gente le dice tonta. ¿Por? Que la gente suele decirle tonta. ¿Por qué? Ella responde, Choco, ella responde. A Isabel Maddo no le importa que la gente la crea tonta. Pues realmente, no, a mí no me molesta. De repente es un poquito difícil que la gente diga, es que saliste de ahí o de un... Cuando pues obviamente sí llevo carrera, de hecho llevo ya 26 años de carrera y pues yo no tengo por qué estarle demostrando a la gente lo que he hecho muchas veces. Pues nada, yo creo que sinceramente tu trayectoria es lo que hace que... O sea, tú no tienes que estar diciéndole a la gente, yo hice y deshice, ¿no? Desgraciadamente sí me ven como a veces, ay, es que ahí no hablabas, porque no me dejaban, porque no tuviera la capacidad, ¿me entiendes? Entonces, como que es otro tipo de mentalidad, pero mira, es mi vocación. La modelo también comentó que quiere darle vida a Marilyn Monroe en pantalla grande. Y fíjate que sí, obviamente tengo que estudiarla mucho, era una mujer que tenía sus movimientos, todo era como muy especial, no era como cualquier actriz. Tengo ya muchas películas de ella y sí me encantaría, la verdad es que yo creo que ninguna mexicana lo ha hecho. Entonces, bueno, si la gente me ve una similaridad a ella, pues sí podría obviamente, te digo, estudiándola mucho, llegar a recrearla un poco, ¿no? Y hacerle vosotros un poquito más homenaje a ella, ¿no? Pues sí, si quiere que se ponga... Pues mira, desde que la vi, dije, es Marilyn Monroe. Es Marilyn Monroe. Pues es que ya trae el look y todo, y ella se lo compró, y dijo, ya voy a hacer, y pues que lo haga, ¿no? Si lo hace feliz. Eso es importante. Y tiene un productor y director que lo paguen, pues bueno. Oye, cambiando de tema, pues, ay, tristemente, Zuri Avera ya se despidió de esta obra de teatro. Sí, ayer por la noche. Pero eso sí, tuvieron una madrina especial en esta última noche. La madrina, la jefa de jefas, ¿eh? Jefa y amiga Patti Chapoy, que estuvo ahí con ellos, vea. En el marco de la develación por las 100 representaciones de la obra de teatro Los Bonobos, que amadrinó Patti Chapoy y Bianca Marroquín, fue Zuri Avera la que sorprendió al confirmar entre lágrimas que deja la puesta en escena. Para mí es que yo soy bien llorona, entonces no voy a hablar mucho, pero pues yo ya me despido, se acabó un ciclo para mí. Les digo. Gracias a mis compañeros porque hice buenos amigos. Ya. Con los sentimientos a flor de piel, Zuri habló del por qué decide abandonar Los Bonobos y con ello el trabajo en conjunto que realizaba con su esposo Alberto Guerra en el escenario. Pues así pasa. Yo me comprometí para 100 representaciones, pero bueno, fue desde el principio estaba acordado así porque yo tengo compromisos pactados para después, tanto profesionales como personales que no me permitían seguir. Zuri, estos proyectos personales que tú mencionabas podrían a lo mejor ya empezar un proceso de embarazo. No, la verdad es que eso no me impide trabajar, la verdad, pero yo siempre lo digo, cuando yo esté embarazada lo van a saber porque voy a ser inmensamente feliz, no es como un tema del que no voy a hablar, al contrario. Alberto Guerra, por su parte, también resentirá la partida de su esposa Zuri de esta obra. Me va a costar como bastante, sobre todo el salir, y ya no venir con él en el camino, ya no venir hablando, pero estoy muy contento porque hasta aquí llegó su ciclo con la obra. Yo sigo hasta diciembre, en diciembre termino la obra ya también y a lo que sigue. Queremos mandar una alerta a la gente de Jalisco, de Nayarit y Colima porque el huracán Patricia está por llegar a las costas del Pacífico y deben tomar sus precauciones, como guardar los documentos importantes en bolsas de plástico. Si viven cerca de un río o de una laguna, tienen que vigilar el nivel del agua y evitar cruzarlos ya que pueden estar en riesgo. Extremen precauciones también por posibles deslaves y derrumbes. Así es, Choco. Este huracán es considerado uno de los más fuertes y se intensificará a partir de las 4 de la tarde, así que no salga de casa, por favor, resguarde a su familia y cruce con cinta todos los cristales de la casa para sentirse, por supuesto, mucho más seguros. Y si quieren estar todavía más seguros, identifiquen un refugio temporal el más cercano que tengan. Mucha gente dice que se vayan, que se salgan de sus casas, pues sí, pero es que también sí es lo único que tienes. Claro. ¿A dónde te vas? No está tan fácil tampoco. Pero bueno, a los refugios, justamente ahí. A los refugios es importante. Con gente que sí sabe y aparte que tienen lo necesario como agua y demás. y un abrazo. Lleguen a usted que no se le hace agua a la boca. Bienvenido, Javier, y los sabores de México. Bienvenido a ustedes, qué gustazo de recibirte el día de hoy. Acá mis compañeros. No pueden hablar. No pueden hablar. Ustedes lo iban a presentar. Javier, pláticanos un poquito de dónde sale el sabor de México. Un poco la idea es mantener el concepto del sazón casero y que no se pierda eso. ¿Y cómo haces que tenga un sabor casero? Quisiera saber. Básicamente, todas las recetas son desde mi abuela y ahorita todo lo cocina mi mamá. Ah, sí, consejos. ¿Qué es casero? Sí, totalmente casero. ¿Por qué comida yucateca? Es que no abarcamos solamente la comida yucateca. O sea, hoy nos trajiste esto, pero hay mucho más cosas. Exactamente. Tenemos mole, rajas, tinga. Ah, mole. Mole, rajas, tinga. El estrella, ¿cuál es? Albolligas, chile relleno. El estrella, la cochinita. La cochinita. Este chapato de cochinita. Ahora, ¿cochinita cómo? ¿Cochinita en qué? Bueno, la podemos preparar en tacos, en gringa, en costra, que es un chicharrón de queso, envolvemos toda la cochinita. No me digas. Y bueno, este es el platillo más vendido, la chapata de cochinita, que es un pan al pesto. Hacemos la mezcla con queso y cochinita, frijolitos, y la ponemos en la parrilla. ¿Y con quién me lo bajo? ¿Con qué lo acompañamos? Una cervecita. Una cervecita. Ah, ahí está el cervecita y tequilita también ahí. Únicamente cervecita. La parte ahí donde están en Coyacán, que está maravilloso ahí en Miguel Ángel de Quevedo, está increíble ahí, aparte tiene unas mesas largas, ahí te la pasan como conviviendo muy, muy, muy. ¡Qué rico! O sea, que si yo voy, puedo conseguir diferentes tipos de comida mexicana y la estrella cochinita. La cochinita de cochinita. Me voy a echar un chilito relleno y mi chapata de cochinita para quedar así. Y tu cervecita, tu cervecita, tu cervecita. ¡Qué rico! Siempre estamos cambiando el menú, es también lo interesante. ¡Ah! De base tenemos la cochinita y vamos cambiando diferentes cosas. Pero, ¿qué base? Dice tu prefa, hoy tengo ganas de preparar rajas con crema, van rajas con crema. Exactamente. Hoy el especial va a ser mole pipián verde y ese se ve. Exactamente. ¡Ay, Javier! Es la idea del cochinito. Amamos a tu mamá. ¿Y qué horas vas entonces el sábado o el domingo para vernos ahí? Yo estoy muy contenta. Alegraste nuestro viernes. Ahorita todos vamos a comer. Te agradecemos que estés aquí. Al contrario, gracias. Y bueno, pues vamos a ir directamente hasta Tijuana con el chilero que... ¡Ay, ya saben cómo es el chilero! Esta vez se salió a las calles a recolectar las voces de algunas pobrecitas desafortunadas y ¡ay, qué horror! Mujeres que se quejan de los malos, malísimos esposos. Vamos a ver. ¡Coman cochinitos! ¡Ah! Buzón de quejas. En esta ocasión nos encontramos en Tijuana y venimos a preguntarle a las personas sus quejas contra sus maridos. Acompáñenos. Es que mi marido está del otro lado y no me pasa para el gasto. Aquí estoy esperándolo en la frontera. ¿Toy a lo sigue esperando usted y no se la pasa? No, no me pasa nada. Mi queja es que mi marido nunca me compré ropa. ¿Le gustan más las gringas que las mexicanas? Sí. ¿Le gustan más así? ¿Y ustedes de qué países? Yo soy de Tijuana. Que es muy coqueto. ¿Es muy coqueto? ¿Con las secretarias y con todas? Sí, con todas. Y más aquí en la playa, ¿no? Exacto. Son muy ojo alegre. Yo no tengo marido pero los maridos de mis amigas. Los amigos de su... ¡Ay, bien que le echan el ojo a usted porque está flaca! ¡Ay, no! Bueno, el mío era un borrachito y el de mi amiga era otro borrachito y se juntaban los dos. O sea, le gustaba entrarle pero con toque ahí al alcohol ¿Con todo o qué onda? ¿Con todo, todo? Es mujeriego. ¿Es mujeriego? O sea, ¿tiene varias mujeres o qué onda? Muchísimas. Pues mi única queja es que mi marido me manda a trabajar. ¿Todo el día? ¿Y usted aquí? Sí, todo el día. Y mi queja es que mi marido se encuentra en San Diego y yo aquí en Tijuana. Para ellas arriba desde la frontera, el chilero. A la bruja me encontré que en el aire iba volando que en el aire iba volando a la bruja a la bruja me encontré ahí, mamá. Entonces le pregunté que a quien andaba buscando me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador de Guapango, ay, mamá. Escóndete Chiepa escóndete Juana que ahí anda la bruja debajo en la cama. Escóndete Chiepa escóndete Jova que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame y dígame y dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Bravo! ¡Qué orgullo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos son nuestros bailes de flores contra ellos. Definitivamente los bailes tradicionales son la parte que debemos de conservar de la cultura mexicana y eso nos hace más honrados como mexicanos. Así es que los invito ahí en la casita a ustedes, conductoras, amigas, un vasito en la cabeza, por favor. ¡Claro! Y vamos a interpretar la lengua con nosotros. ¡Ay, Dios! ¿Pasar de este lado? Sí, por favor. A mí también la cabeza. De la cabeza no. Dios. Ese nomás lo colocas aquí, te mantienes derechita, volteando al frente, normal. ¡Tarán! Así es. Derecha, como en la patineta, chula. Y abran su faldita y entonces vamos a hacer de lado a lado. ¡Vámonos! ¡De la mano! Música, señores. ¡Ay, mamacita! De lado a lado. ¡Viva las tradiciones mexicanas, señores! ¡Que vivan! ¡Claro que sí! Puedes mover tu mano para un lado y para el otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Volar y dejarse calor! ¡Exacto! Dignificando ahora que viene el Día de Muertos, podemos hacer este tipo de bailes en nuestras fiestas mexicanas, ¡claro que sí! ¡Dignificando estas mujeres tan guapas! ¡Viva Veracruz, señores! ¡Un saludo a todo el público de Veracruz! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos encantó! Creo que todo el fin de semana vamos a seguir practicando para que nos salga bien y estar muy orgullosas de nuestras tradiciones. Y aparte, mejora tu postura. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto ya se está terminando, pero no se preocupe que el lunes regresamos a este bonito programa que se llama ¡Ellas arriba! ¡Y los vemos también!